Y nos han comentado que se lo ha pasado muy bien toda la mañana, o sea que no ha habido, vamos, perfecto, ninguna novedad. Él se lo ha pasado muy bien, ha jugado en el patio, ha estado en clase, ha estado pintando y se lo ha pasado fenomenal. A la mañana se ha levantado con un poquito de sueño, como es normal, porque tampoco es un extraterrestre, es un niño normal, ¿no? Y se ha levantado con sueño y nos ha tenido que darle un pequeño empujón, pero luego en el autobús ha ido muy bien, o sea que fenomenal. Sí, la mascarilla es importante por el tema de los contagios, porque claro, no podemos saber qué niño puede tener un poco de catarro, todos los niños andan con un poco de mocos, aquí con estos cambios de temperatura que hay, y entonces tiene que llevar esa precaución para evitar los contagios, porque por la medicina que le dan para evitar el rechazo, ¿eso qué hace? Eso lo que hace es bajar las defensas, entonces si está bajo las defensas puede pillar las enfermedades más fácil que otro, y si pilla una enfermedad a él le puede afectar también más fuerte que a otro niño, por eso hay que tener mucha precaución con eso. Efectivamente ha sido un camino muy largo hasta ahora y todavía nos queda un camino largo hacia adelante, pero ya digamos que lo tomamos con otra perspectiva, porque hasta ahora ha sido muy duro todo el tiempo que estuvimos en Madrid. El tiempo de la operación, lo que tuvimos que esperar, los 25 días, luego también en la UCI, y luego en planta que no nos daban el alta porque surgían complicaciones, al tener tanta catástrofe ahí dentro, muchos trasplantes y el riñón tocado y todo eso, claro, la cosa ha ido lenta y los médicos hasta que te ven que estás bien bien no te dan al alta, entonces nos costó salir, pero bueno, ya estamos saliendo y vemos ya la luz al final del túnel. Sí, efectivamente, el milagro para mí fueron los 25 días que aguantó, porque incluso los médicos, alguna doctora ya nos dijo que prácticamente ellos estaban aprendiendo de él, entonces es increíble cómo pudo aguantar 25 días cuando los médicos no contaban ni que aguantase 5, entonces claro, aguantó casi un mes y ese fue para mí el milagro, cómo un niño tan pequeño se va a su organismo buscando caminos, buscando salidas para luchar contra esa adversidad tan terrible que él tenía, esa catástrofe que tenía por dentro, y ese fue el milagro, cómo pudo aguantar 25 días.